Y Ecuador fue nombrado por unanimidad como presidente del grupo de países denominado G77 más China. Una designación calificada como un hecho histórico por el canciller Guillaume Long, ya que es la primera vez que el país asume este cargo. La presidencia de Ecuador empezará en enero del 2017 y durará un año. Tailandia ejerció este cargo este año. El nombramiento fue hecho en el marco de las actividades que se cumplen en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.